Con escenas de gravedad resultó herida a balazos una mujer en el municipio de Zapopan. El ataque se registró en la avenida Vallarte San Jorge en la colonia Camino Real, cuando la afectada manejaba un auto Mazda en color rojo, cuando fue alcanzada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Después de dispararle, en varias ocasiones se dieron a la huida con rumbo desconocido. Los paramédicos de la Cruz Verde de las Águilas la llevaron a un hospital particular cercano a la zona. Tan solo el domingo se registraron 10 ejecuciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Para Azclic.com, Antonio Neri.